Música Mis momentos más complicados o más duros, pues igual se remontan a cuando era más pequeño Pues que nada más salir del colegio tenía que venir aquí a tratamientos Luego cuando llegaba a casa mi madre también me hacía, siguiendo las pautas de los profesionales Pues también ejercicios, mientras que ves que tus compañeros pues se van a jugar o a lo que sea Pero bueno, luego con el tiempo también te das cuenta que gracias a los profesionales A tu familia y a tu entorno, pues hoy puedes llegar a ser prácticamente independiente Música Y luego a nivel profesional, al haber estado como presidente de Apace Pues me llevo también muchos logros conseguidos Pero sobre todo me llevo que el equipo de Apace Burgos pues es fantástico Porque se involucra más allá de lo profesional Pues bueno, un día normal en mi vida pues me levanto Voy a trabajar, bueno ahora con esta historia pues de trabajo Luego tengo dos niños, entonces una bebé y un niño de cuatro años Pues entonces irá por el niño mayor al colegio Luego llegar y si está mi mujer pues ella se encarga de hacer la comida natural O si no me toca a mí cambiar el pañal a la niña Y luego por la tarde dedicarle a la familia Y un día a la semana sí que me gusta pues quedar con mis amigos Para mí Aspace pues ha supuesto mucho ya que llevo vinculado a Apace desde pequeño Viniendo a tratamiento, actividades, acampamentos Pues sí, al conocer que habían presentado mi candidatura y al saber que gané Pues jolín me sentí lleno de alegría Porque dices jolín pues es un reconocimiento No solo a mí porque oye yo sin la ayuda de los profesionales de Apace Sin mi entorno familiar, sin mis amigos, sin mi mujer Pues no hubiera podido llegar a ser plenamente independiente Los Premios Insanforma yo creo que está muy bien porque es una plataforma para dar visibilidad Y para dar voz a gente con discapacidad Tanto a personas físicas como a entidades Porque jolín es la única manera que igual tenemos De poder expresar las dificultades que podemos tener Animo a otras personas a presentarse porque al final Cada uno y cada entidad puede conseguir lo que se proponga Porque al final muchas limitaciones las tenemos aquí Entonces todo es cuestión de decir yo puedo con ello Entonces todo el mundo puede lograrlo